La degeneración del Hamlet no es nada, me preocupo. A ver, necesito misiones que me suban a mis campeones. No puedo mandarlos a ningún otro lado. La expedición de la cosecha. Ok, estos solo nos sirven para la cosecha. No sé si me cuentan como personaje, si no me ocupan en el gremio. A ver, ordenamos aquí por nivel. Tengo dos level 6, necesito hacer pasar el tiempo. ¿Podemos ir a una misión de level 4? Cierto, ya tengo el varón. Habíamos quedado aquí, íbamos a ir por el varón, ¿no? A ver, si vamos por el varón, nos darían esto para el cazarrecompensas, que está bien. Estún y hemorragia, 15 de presión a distancia, o sea, está muy bien. 5 de crítico frente a señalado, o sea, crítico frente a aturdido, crítico frente a sangrado. O sea, está muy bien el ítem. Tendría el trofeo y no sé si me dan un plano, ¿eh? Necesito nada, o sea, ¿dónde va? Me esconde 15 mil de oro, también está buenardo. Bueno, necesito personajes de level 4 y sanación. Qué mal que no tengo una Vestal disponible. Porque, bueno, esta mujer me gustaría llevarla, pero no, no creo que no vamos a poder en esta vuelta, ¿eh? Porque mínimo ella sana. Y también necesito el flagelante, ¿qué? ¿Dónde está? Vale, está estresadísimo en él. Vamos a una corta. Bueno, o a una aprendiz larga, que también está bien, ¿no? A ver, nos llevamos a los muchachos estos, sanador. Este güey puede ir en lugar 2. Este puede ir adelante y este puede ir hasta atrás. A ver, tengo esto que me gustaría usarlo desde el level 3, que puedo. De hecho, este güey va acá. Este hermano tiene disparo este. El quemarropa, el quemarropa estaría bien usarlo siempre de primero. Y ya me pongo en posición 2 para pegar todo lo demás. Vale, este hermanito lleva stun, marcado y pegar. Sale, está bien. Este lleva sangrado. Si este lleva ataque atrás, merma, salud y traer hacia adelante. Vamos a la larga, aprendiz. A ver, déjenme abrir el curio nada más, que me olvido siempre. Curio. Curio, curio, curio. Sale, a ver es. A ver es, habíamos dicho. A ver, primero ponemos los ítems. Uf, es que tiene cosas muy buenas este hermano. El bandolero. Demasiado buenas para ser ignorado. Este qué onda. Ah, es el que me dieron. Bueno, daño. No, no, no. Este daño es para cualquiera. Este güey tiene más 10 de evasión, 2 de velocidad. Y 10 presión, 5 de crítico. Uf. Aunque me gustaría más este. La virtud está bien, pero prefiero el daño. No, se lo vamos a poner porque le pongo full daño al otro mejor. ¿Dónde está el relicario? No, el relicario y este, sí. Este carnal es daño. Y... Tienen poquita vida, pero es nivel bajo. No debería haber problema. A ver, este güey necesita sangrados. Esto está bien. 15 de protección. Crítico cuerpo a cuerpo. Más 5 habilidades cuerpo a cuerpo. Resistencia de movimiento. Resistencia de la misma. Eso no nos afecta tanto. Y de acá arriba, ¿qué le ponemos a este güey? Protección. De eso nada. A ver, siempre hay chupa sangre, así que le vamos a poner esto. Sale. Uy, cierto, güey. Tengo que cambiar esto. Es... Darkest. A ver. Continuamos. Feudo. Oscuro. Un rato de gatorreo. Este es Darkest. Dungeon. Listo. Actualizamos. Ponemos aquí buenos días. Checamos que se haya corregido, porque si no... Me van a pegar un pinche valeo aquí. Vale, todo bien. Sale ahora sí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya tienen los ítems. Es esta. Ya las provisiones, ¿no? A ver, checamos en laberinto. Laberinto. Ruinas, no. Vale, laberinto. Necesitamos. Uf, no hay que llevar mucho, ¿eh? Pero es comida. Es larga, ¿no? Sí, tres de comida. Tres de antorcha. Unas dos de estas, para que no se nos ponga muy loco este vato. Y... Vamos a llevar hierbas. Cómo bendita hay una llave, ¿no? Hierbas. Holy water. Unas dos llaves. Y poco más, güey. Porque si no, se me va a llenar esto muy rápido. Bueno, vámonos. Me gusta que prácticamente solventamos ya la necesidad de sangre con el sanguicultor, ¿eh? Me gustó mucho esa inversión. De hecho, ya gasté mis dos planos. No me queda ninguno. Necesito mejorar otra. Hola, madre, güey. Espérate, déjame ver, güey. No veo por las letras. Se va por acá. Se une hasta acá abajo. Sí. Vamos por acá. Vamos por acá. Hacemos este recorrido. Vale. Vampiros, nada. Vamos a priorizar en esta misión el... ¿Cómo se llama esta cosa? Los objetos de... Ok. Esto es con hierbas medicinales. ¿Qué me da? A ver... El carro feo ese. Buffo de 30 de daño hasta acampar, ¿eh? A cualquiera le viene bien, güey. A cualquiera le viene bien. 30 de daño, güey. Joder. Vale, trampita. Doble pala. Traje palas. Dime que traje palas. ¿Por qué soy así, güey? Bueno, ya me chingué, güey. Tengo que regresar. Tengo que regresar. No puedo ir por aquí. No me quiero comer una... Dos palas, sí. Porque sí, güey. Bueno. Va para atrás, güey. Otra trampa, no jodas. Uy, casi la piso. No mames que casi la piso. Es que se pasan del... Ok. Pasan del lanza con la doble pala, güey. A ver, metemos doble sangrado. Este debería volar, güey. Si me dan turno, está muerto. ¿Estunearlo? Ay, no. No, ese no le va a entrar el stun, güey. No mames. Tiene 200%. Esta madre se aventó una buena evasión. No. Que me tocara a mí para matar a este, güey. Mierda. Quería matar al otro, pero bueno. Ni pedo. No te lo esperabas, ¿verdad? Buena evasión, mijo. Vale, este es vampiro, güey. No quiero que me convierta más, más vampiro, la verdad. Tres. A ver, este está muerto. Este tiene dos puntos, tiene siete. Muertazo. Se morirá. Si está muertazo. Sale, cositas. Esto, bueno, esto lo tiramos, ¿no? Merma 30% más 30% de merma. La invitación nos la llevamos porque sí van a servir. No sé qué va a pasar con las invitaciones ahorita que matemos al varón, eh. No sé si me las traducen en paga o que sale otro combate en serio. A ver, fórmense. Vale, el puerquito se va a morir el primerito, creo yo. Buen crítico. Uf, está muerto ese dato. Tenemos mucho daño en área. A ver, tiene dos puntos, tres de vida. Dos, cuatro. Joder, pero... Quería que me matara a alguien. Pues vamos a gastar en el puerquito, creo yo. Ay, bueno, alcanzo. Bueno, este va a estar más fuket que... Que la chinga, inclusive mueve, desplaza. Bueno, y me... Que no me meta enfermedad nada más. Uy, bueno. Bueno. Buena evasión. A ver, algo que no... Estoy viendo que no traigo es... Este... Las emboscadas nocturnas creo que ninguno de estos trae, eh. Ninguno. Y eso es malo. Uf, qué tajazos pega este vato. A ver, recoge el dinero. Y esto. Esto lo dejamos una mierda. A ver, nos formamos. Y a ver si alguno trae... Evita las emboscadas nocturnas. Sí, sí, tenemos. Uy, buena evasión, primo. Voy a tirar una de estas porque dos lo veo excesivo. Demasiado excesivo. Uf. A ver, vamos a marcar a este. Está buen... Lo vamos a one-shotear, creo. Tiene 21 de vida. Sí, güey, no mames. El daño del... Bandolero, güey. Ay, no mames. Qué doble evasión. A ver, tiene... Tres de vida y cuatro. Se queda uno para la siguiente. Tengo que gastar un tiro más en ese vato. Buena evasión. Puf, tenemos muy buena evasión con todos estos, ¿no? No le metas enfermedad. Uf, bueno. Mejor pegamos, ¿no? Puta que le vuelve a tocar, no mames. Ay, no le metas enfermedad. No le metas... Ok. Está muertazos estos dos. No llego hasta él de ninguna forma, así que nos metemos... Este. Lo que pega el bandolero. De aquí es donde viene ya la elección dura, ¿no? Me salen muchas cosas con esto, así que no lo voy a tirar. Voy a tirar la invitación, güey. Chingue su madre. Aunque me gustaría llevar esto porque se destaquea, güey. Y esto se encuentra muy poquito. Si a lo mucho voy a encontrar uno. Ay, aquí viene la dura decisión, güey. Si de acampar o no. Sinceramente no creo... No creo usar esto. Ay, ¿por qué tiré el lado? A ver, voy a deshacerme los dos, güey. Pero no quería tirar la... Las hierbas, güey. La neta, no quería tirar las hierbas. Ay, no les entra el sangrado. ¿En serio? Me toca, me toca, me toca. Bueno. Uf, voy a meter esto. Dejamos todo lo demás. Nos formamos y pa'lante, güey. Es que no quiero soltar ese buffo de daño porque sí, güey. Este. O sea, ni siquiera quiero acampar, la verdad. Vale, esa cosa que hacía. A ver, primero que nada subir la antorcha. Pegamos a los dos de atrás. Tenemos mucho daño en área, eh. Mucho, mucho daño en área, güey. Ok. Le voy a dar la sangre ya, güey. Vale, tiene mucha protección ese vato. No, esa es enfermedad, güey. Enfermedad. Uy, no le brinco, güey. Ahí se le quitamos turno. Vale, en la siguiente está muerto. Este tiene cuatro de vida, buena evasión. No mueve, bien. A ver, traemos el cochito aquí para que se coma el plomazo triple de este vato. O le metemos esto también. A ver, esta cosa que daba. Nada, tengo cincuenta por ciento de que me meta más cincuenta de estrés. Uf. Veinticinco de purgar un negativo de Quirk. Doce de un positivo de Quirk. Y doce... ¿Qué sería? Veinticinco... Cincuenta por ciento de que pase algo bueno o algo malo. Uf, este me convendría mucho que agarres. Nueve cincuenta. Luego vamos a tirar la llave. Nos formamos. Que lo agarre este. Que sea lo que Diosito quiera. Bien. Este va limpio, güey. Limpiecito. A ver, vamos a dar esta vuelta y luego esta vuelta. Joder con los putos vampiros. Bueno. ¿Ven? A ver, este está muertazo. Si me toca antes, obviamente. Le está metiendo mucho estrés este vato. ¿Ven? Ay, en serio, güey. ¿Cuánto se quedó? A uno de vida, güey. Que no me chingue, güey. Uno de vida. Puta, evade como la chingada este vato, ¿no? Es que estos dos ítems son muy buenos para él. ¿No lo hagas vampiro? Bien. Vale. Este está muerto. Creo que un disparo triple y se avienta la triple kill el bandolero. Evítalo. Ay, mierda. Se jura. Se iba a aventar triple kill este, güey. Bajamos estrés este carnal porque si no está cabrón, güey. A la mierda, en serio, güey. Estos criaturas no pueden ser sentados. No pueden ser atacados. Estamos empezando, güey. No podemos tirar mucho que digamos. Las llaves las tiré. Vale madre. Ay, Dios mío. No. Puta madre se come la trampa, güey. Güey, tú estás pinches al lado. No quiero acampar, les digo, por el simple hecho de que llevo el buffo de daño a este hermano. 30 de daño. Y no llevo tanto. De hecho, estoy pensando hasta tirarle esa cosa, ¿eh? Yo creo que hasta que me conviene más. Vale. Quiero ver qué es este ítem. Eh, una cajita. Pajita. Bueno, emblemas. Esto sí lo quiero llevar, güey. Que deje comida, chingueso más. Bueno, hacemos hueco. Vamos para acá. Hacemos esta vuelta. A ver, vamos para acá. ¿Es 90% de las alas? Sí. Se acostaba vacío. Eso, no lo toquen. Vale, antorcha. Me convendría. Nadie nos puede. ¿Esto qué me da? Más 2 de velocidad. Día presión crítico. Hmm. A ver, este vato está muertazo. El pequeñito este. Vale, le van a seguir tirando el estrés a ese güey. Bueno. Bueno porque se muere otro, ¿no? No le entró la merma. No me chingue, güey. Bueno, menos mal lo maté. Vale. Mientras lo chupen a este güey no hay pedo. Porque es vampiro ya. Tiene turno ese. Lo traemos para adelante para que no pueda usar el de la sed, ¿no? ¿Aún así lo puede usar? No mames. Creía que no podía usar eso. ¿Qué hace? Cura esfuerzo, ¿no? Sí. Buena vación, cabrón. No, no me lo conviertas. No me lo conviertas, ¿no me lo conviertas? ¿O qué? Una geala aquí estaría bien. Buena. Tan malo que mete este vato, güey. Es insano. Sangre no voy a llevar más. Bueno. Más arañas de mierda. A ver, ¿tro que kill? Uy, casi. Casi, ¿no? Métale un crítico y si la matamos, ¿no? Es el que decía, ¿no? Métale un crítico y sale la cosa, güey. Vale, el dinero lo dejamos. Puta madre con las palas, güey. No, vamos para acá atrás y agarramos así para abajo. Se pajan de tuerca con las palas, güey. La neta. Aguanta. ¿Qué creo que esa luz la tenía apagada, güey? Se me veía todo oscuro. A ver, chínganse la comida, please. Llevo un buen de paga, güey. Y en breve voy a empezar a tirar todas estas invitaciones y todo. A ver, vamos así y hacemos toda esta vuelta. Ven, unas arañitas. Ay, perro. Me quita evasión. No, protección nada más. A ver, si se avienta triple kill. Uy, pues ese es tú, güey. Uf, lo resistió. Bueno. No mames que lo va a stunear. Bueno. No mames, güey. Era tu triple kill. Vale, creo que todos están muertos, a excepción de la primera. De hecho, vamos a curar el estrés a este carnal. Para que no sufra mucho. Joder, con la precisión, mijo. Bueno, pero tienen... Bueno, no tienen tanto, güey. 15 de evasión. Una pala. Váyanse la mierda. A ver. No sé si llevar la pala. A ver, llevemos. ¿Dónde voy? Pa' acá. A ver, nos formamos. A ver, esa tela que era. Con Holy Water me da un debuff del 20%. Wtf, ne. Me da 33% de un random positivo de Quirk. 25% de un estrés. 17% de un random negativo de Quirk. Y 25% de nada. Ne. No convene agarrar esa mierda. Vamos pa' acá abajo. Vámonos. La que les va a caer estos vatos. No seas cabrón. No, güey. Era el doble ahí. Ahí era el doble. Voy a matar dos, mamá. Buena evasión. Evade. Buena. La que les va a matar. Una singular golpe. Madre. Vale, ese es estrés. Curamos de estrés a este vato. Y este se muere. Al final voy a dejar la pala Jodido si me sale una pala ahí Uy, un cuarto secreto No llevo llaves ya, ¿verdad? No Ya no llevo llaves Bueno, qué triste Que nos haya salido una sala secreta Justo cuando no tengo llaves Lástima Lástima, lástima A ver, tenemos una sala con objeto interactivo por ahí Creo que al final no nos vamos a salir reventando sin Sin antorchas, porque esto se va a acabar Estos dos ítems no los vi No Me fui directo por la sala A ver ¿Esto qué era? ¿Bufo de daño? No me acuerdo Vale, metemos eso Sangradito rico Este güey tiene bastante protección Muertazo Vamos a meter de buff a este Vale Uf, lo resistió güey Está resistiendo bien las enfermedades A ver A ver, este güey está muertazo Este está muertazo No llego hasta el 3 Pues no lo traemos Mierda Mierda A ver si lo mata el ocultista con el merman Evita Buena, papá Ay no Se queda uno Estaría bueno curar güey A ver, nos buffamos Me gustaría curarme No mames Si justo Que no lo enferme Que no lo enferme Ok Una pinche cura La jodida que le diste Vale Dura decisión güey A ver Creo que voy a tirar Esto No, este es vampiro Si pones Holywater Un vampiro Es joderlo A ver ¿Qué era esto? Creo que era un buffo de daño Si no mal recuerdo Purga un negative quirk Con agua bendita Que acabo de tirar güey Buena esa Buena esa cabrón A ver si no ¿Qué me da? A ver, a ver, a ver 40% de que me dé 25 de estrés 10% purga un negative Queer Y 50% de nada A ver, creo que me voy a arriesgar Ya que la cagamos De semejante manera ¿Con quién me arriesgo? ¿Con este pobre? No, no quiero que tenga Más estrés Vale No, 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 no Quiero checar ¿Qué es esto? Es más Vuelta, sí Vale Eso no Esto es con hierbas medicinales Que no llevo Vale Madre A ver Continuamos por aquí Y hacemos esto Así Ah, no se conectan ¿Verdad? No, güey Vete para allá Aquí ya no hay nada que ver Uy, me salió atrás un combate Esto nada ¿Esto qué era? Holy water y loot Si no 50% de algo bueno Y 50% de algo malo En él Paso A ver A ver Podemos ir a esta Regresar Y luego hacer las de abajo Porque no pienso ir para allá Teniendo en cuenta una pala Al final voy a tirar la La esta de acampada Vale Vamos a continuar Quiero ver estas Ya me voy Me llevó 33 minutos Esta misión Bien Vamos a Gastar todos Nuestros recursos Buena evasión Primo No sé si hay algo aquí Ok Probabilidad que me los conviertan En vampiros Nada más Si me sale ataque sorpresa Que están jodidos Vale, este se muere No Se muere uno Aunque sea Dos turnos Men No Buena A ver Tiene dos de vida Tres sangrado Cuánto es este güey Tiene que matarlo Le voy a meter la A lo mejor A esto Pero meter una buena Te lo mata Bien Al final creo que me voy a llevar esto En lugar de la comida Que se chine la comida De este vato Estamos casi casi al final No creo que me pidan Comer tres veces seguidas ¿Verdad? Uf Pues voy a salir algo forradito Aquí Dale combate Y mi antorcha está muy baja Bien No sé cómo entró eso A ver Disparo que más ropa 38 de daño Que me estás contando A ver Ay wey No lo mató No me jodas No me joda A ver aquí Sangrado Bien No lo mata Pero Eso que es Merman Menos 10 de evasión Joder O sea Se la va a comer Si o si A la mierda Vale Se muere Habría que curar A este carnal O simplemente que coma ¿No? Vale Lo demás lo dejamos Ese veneno no se lo voy a poder quitar Le voy a meter una Chute de comida ¿Eh? Que salga algo bueno Ah mira Entraron todos Que bueno Y esta es la última Esto Ya dijimos que nada Y Hay algo aquí Nada Sale Vámonos Buena misión Muy buena misión Vale Ahorita se viene lo chido Que es el varón Mira Subió a nivel 3 El bufo Que pedo con estos güeyes ¿Por qué no se alivian de estrés? Mmm Vamos a meter a rezar esto A ver Los demás ya están curados de estrés A excepción de esta De ahí Pues están relativamente bien A ver Ordenamos por nivel Por nivel dije Ah es que como los tengo equipados ¿No? A ver Quitamos estos Tenemos un boss ahí No Así Que es abominación Solo Transformación Menos 40% De daño Sobre esfuerzo Infligidos al equipo Menos 40% De daño De transformación Buenardo Sufre mucho Ese príncipe porcino Rey porcino Vale Yo creo que vamos Por dos bosses Primero Me gustaría ir Por el varón Necesito mis level 4 aquí De los cuales Estaría bien Llevar puro vampiro Creo yo Necesito mucho daño Creo que con estos dos Tengo eso Muchísimo daño El problema Va a ser el healer Este no puede ir ahí Ay Me gustaría que vaya El flagelante Porque sería prácticamente El healer Aunque es level Bajito Pero Y a ver Quien va a la retaguarda Y alguien que meta Daño A ver Este lo puedo usar Desde el 3 Este también El stun También El remate Este Es que ya es Directamente pelear Entrar y pelear Este wey Tiene la suerte Que no le ha tocado Que lo conviertan En vampiro En la última Va este No No le gusta Es que es nivel Muy bajo Voy a llevar Un nivel 3 Pero quien A ver Para caballeros Tengo ya 2 Este wey Podría llevarlo En plan No No funciona Puede ir en el 2 O en el 3 Pero en el 4 No me sirve Nada Arañazo En vestido Tampoco me sirve No Este no va a funcionar Necesito un equipo Con mucho daño Que creo que aquí Llevo suficiente daño Pero me hace falta Un poquito de sanaciones Creo yo Un nivel 2 No lo voy a llevar Se va a morir De eso no me queda duda A menos que lleve El cruzado Como sanador ¿No? ¿Quién es mejor De estos dos? Bueno Vamos a llevar El vampiro Este wey Tiene ambas La cura de estrés Y esta Pero no es vampiro Voy a llevar La mayoría De vampiros Quitamos Quitamos Esto Porque no lo puedo Usar ahí Esto tampoco Esto Metemos la cura No sé si mueve Ese wey Podemos dejar La lanza sagrada En determinada Ocasión Y El ataque normal Pero en teoría Va a ir para Healer este wey A ver Hay que armar Bien este wey Creo que nunca Me ha enfrentado El varón Ya ni me acuerdo A ver Este carnal A ver Sácame todos Los avalorios Y reúnemelos Aquí No sé Qué resistencias Va a tener No sé nada Ay a ver Creo que el daño Se los voy a meter A esos dos Protección No estaría mal O simplemente Le meto Sus dos Garagantillas Y Y vámonos Creo que sí A pesar de que Tengo objetos Muy buenos Creo que lo vamos A llevar así Este Este daño Protección No está mal Vamos a balancear Un poco el daño Vida y evasión A ver Presería Protección Daños por esfuerzo No estaría mal Frente a chupasangre Creo que es lo ideal Este hermano Va a ir Curando tanto estrés Como Como todo Resistencia No Tenía esto Habilidades de curación Es que el daño Este 25 Nadie lo lleva No Prefiero el daño Y el cruzado Aturdimiento Nada Curaciones Me gustaría Pero ya Perdí ese ítem Tengo que ir Por el güey Aquel que las tiene A ver Lo vamos a llevar así Nada más que me gustaría Esto del tanque No lo puedo usar acá Es lo único malo Puedo avanzar con esto Pero Lo voy a dejar así Creo que llevo Demasiado daño En teoría Debería One shotearlo A ver Mejoramos a los personajes No sea No sea de malas Ok Este güey Lleva marcado No Lleva el gancho ¿Quién llevaba el marcado? Nadie A ver Vamos a quitar un gancho Y vamos a poner esto Este güey Para que Uno pegue Pero Súper bien Este frente aturdido Está muy bueno Pero no lo voy a poder usar Desde atrás A ver Este güey ¿Dónde lo llevo? ¿El que lleva el marcado? ¿Este lo puedo usar Desde cualquier posición? Sí Bien Bueno Al caballero Sus habilidades de curación Y lanza Por cualquier cosita Y les mejoramos Esto aquí Ya van bien Va bien También va bien Este güey ¿Qué? También Ya va súper bien Este vato Bueno Contra el varón Mata al varón Sí Llevamos sangre Cuatro Voy a llevar sangre Por cualquier cosa Unas dos de estas Para ver cómo nos va Y poco más No quiero llevar más No sé qué más llevar Estas nunca las he usado Estas cosas Sirven para utilizar Un poder sobrenatural Pero cuidado con sus efectos secundarios Por si acaso Por si acaso estaría bien Tengo bastante sangre Tengo bastante sangre Lo bueno Vámonos Vale Que hace este Ok Buen hermano Pues se supone que es este Puta madre Hay que encontrarlo Entonces Ok ¿Qué hace esto? Me quita todas mis habilidades No puedo usar habilidades de curación No puedo usar habilidades de curación Buena Curación evitada Cabrón A ver Voy a meter marcados Entonces A ver ¿Qué sale? Ok Aquí está Voy a seguir pasando Con este Es que no me quiero mover ¿Me mueve? Vale Hijo de puta A ver Muévemelo Para adelante Hijo de puta Buena evasión Es que no me quiero pegar A nada más A ver Y si los matamos Todos ¿Qué me vuelvo a sacar? A la mierda Tilín Se quitó el marcado Se quitó el marcado El cabrón A ver Me vuelvo a reposicionar Vale Perrito A ver Hay que borrar este Güey también Si quitamos a este Creo que ya nos queda Mejor Por lo Por lo Por lo No puedo usar curas Aquí no hay De otra Tengo que hacer Lanzas sagradas Y cuánta vida Tiene este Güey Buena evasión Está marcado Se quita el marcado El hijo de puta Este Güey A ver Me voy a marcar Con el flagelante No puedo usar Habilidades de curación Está cabrón A ver Pégale este Que me toque El cruzado Que me toque Eso duele Eso duele Uff Papá Eso dolió ¿No? Mándalo para atrás Mándalo para atrás A ver Estoy jodido Pero no sé por qué No puedo usar Mis habilidades de curación A ver Nos vamos a deshacer De estos güeyes Creo que necesito Quitármelos de encima O sea No hacen No hacen nada Prácticamente Estorbarme Ay qué bueno Qué buena Qué buena A ver No puedo Parece que necesito Quitarme esto Primero Hijo de puta No No Curación evitada Güey Qué pedo Pues bueno A probar suerte Vale Vale Está aquí A ver Me está jodiendo Esto güey Que no puedo usar La pinche curación O sea Me está matando Esto prácticamente O sea Ni auto Ni auto Ni healing A compañeros Ay Dios mío Horror No mames No puedo No puedo Si lo uso Me muero No seas mamón Es que se mete sangrado A ver A ver Que me brinque Virtud Aunque sea Please Oye Está cabrón Este varón Güey Mames Uf Lo remata Güey La sed Güey No mames Cabrón Se cura Injury And despondence Set the stage For heroism Or cowardice Uf Buen daño Aunque se muera Este cabrón Güey Vamos Vamos a jugar Medio al límite Ay Pero por qué No le puedo dar Güey A ver No sé Güey Me voy a tirar Una placa También Para aguantar No sé Voy a pasar Hijo de puta Lo mata Bueno Menos mal La única manera En que pude curar No No tengo El 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 Cuánto tiene Le estuvo Un 87 Va a hacer Pegar Esto Ay Dios mío Güey Hijo de puta Es que no puedo Pegarle Aquí Güey Necesito Traer un equipo Que pueda Pegarle Desde donde sea Es que necesito Pegar Güey Espero que no se muera El flagelante Bueno Bueno se muere Uno Si se muere Otro Me voy Es que cabrón Por qué no me deja Usar habilidades De curación Este güey Lo tengo Tiene 73 De vida Pero El problema Es que no tengo El marcado Contra este güey La sed No mames Que se cura Hijo de puta El flagelante Me va a doler Perderlo Qué hace Velocidad De precisión Hijo de puta Uf Bueno No Es buena Buena Papá Tercer acto Me lleva Al carajo Me chingó Güey Ok Creo que Aquí hay que Tener suerte Para Para Que no te toque Ese güey O sea Ir uno por uno Ir uno por uno Para que no te toque El El indicado A ver Vamos a meter un gancho Aquí A ver si es este Vale Que no te toque Güey Espérate güey O sea Para matar A todos Primero Matamos Bien Pau Uf Y aquí Es 50% Es que creo Que mientras Estén Estas mierdas Que no me toque Mierda Es el güey 45 A ver Le voy a pegar A full güey Que tiene Tiene poquita protección Güey No lo mates Hijo de puta A ver Hay que romper este Creo Para que me pueda curar Bueno Voy a salir de dudas Ahorita No seas cabrón Vale Hay que romper este Creo Y ya me puedo curar Güey Les meto redención A los dos Espérate No te mueras A ver Me dejas No Se mueren Uf No mames Tiene que brincar Ok cabrón Tienes un chingo De virtud Ah no Era el otro item Virtud Bien papá Tú si puedes A ver Creo que lo mato Pero tiene tres turnos Ay Dios mío A ver Frente a señalado Es que está muy bueno Ese si te hubiera señalado No le va a entrar El stun Ni de pedo Tiene 60 Vida Ahora sí puedo curar O sea que sí Hay que romper Esas cosas Primero Vale No seas cabrón Nos mata No lo mates Bien Si le meto esto Creo que lo desmadro Si le logro meter El stun Stun Bien Necesito curarme Nada más No lo mates Bien Buena evasión Prima No lo mates Evade 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 Me estoy arriesgando Demasiado Creo que me va a matar A todos Y tengo Items muy buenos Que voy a perder Pero lo tengo 78 Uff Creo que te voy a curar My friend A ver si aguanta El caballero Un tick más Me toca No seas cabrón Y ahora Me retiro Me retiro Me retiro Me retiro Me retiro No Justo cuando me quiero retirar No lo mates Hijo de puta No lo mates Wey No Hijo de puta Wey Perdí Un chingo Ahí Wey Dejamos a nosotras Once again Ay Esa pérdida Así me dolió Wey Ok Pero comprendo Cómo iba la cosa Aquí Wey Este veterano Luchará a cambio De una buena suma De fragmentos De cristal Nivel 6 Es bueno Es bueno El thrill De la hunt La promesa de pagamiento. Voy a estar de terco. Voy a estar de terco otra vez. Ahora, la pregunta es dónde me saca esto. Es que lo tengo que matar, no mames. A ver, podemos enviar a este. Esta con daño en la retaguardia. Está bien, güey. Tiene daño. Pero más que nada la mecánica me falló ahí, güey. Y el bufón, creo, porque puede pegar en cualquier sitio. ¿El level 4? No, el level 3. Llevo dos level 13. Vale, los intentamos mejorar, güey. Uf, perdí ítems muy buenos, güey. Perdí ítems muy buenos ahí, güey. Lo bueno es que los va a tener el acaparador, güey. A ver, 1, 2, 3, 4. Ya están todos, ¿no? Sí. A ver, habilidades. ¿Cómo vamos a ir, güey? Comenzar. Este, güey. Uf, me gustaría más que vaya... Ay, güey. ¿Qué estás haciendo? Que vaya acá al frente, güey. A stuns podría ir. Pero la idea es tumbar todo los... O sea, la idea no es encontrarte a ese güey de primeras. Esa es la idea. Tengo el señalar objetivo, que es protección. Está muy bueno. O sea, estas dos heals las voy a llevar, güey. Porque necesito curación. Este güey va a poder tirarle a esta madre, la bilis. Y pegar con las cadenas. Y de ahí puede pegar con lo demás también. Se pone ruda la cosa. Pues vamos tirando, güey. También este güey puede avanzar y retroceder, ¿no? Este güey va a meter sangrado, sí o sí. Ay, lo es cierto. Los daños en área me vienen bien. Muy bien, diría yo. Y esta mujer va a llevar la cura para pegar atrás. Esto les quita precisión, ¿no? Sale. Uf, a ver si con este equipo puedo, güey. Vale, ítems. Perdí cosas muy buenas, güey. Muy, muy buenas. A ver, protección. Porque me voy a señalar con él. Virtus me va a poner esto. A ver, carnal, tú. Ocho de crítico. C de sangre. Creo que sí se la voy a meter. Debilidad nada. Menos 20% de daño de esfuerzos. Este güey necesito que lleve evasión. Crítico. Crítico. Crítico no está mal. Porque ya no llevo ítems que, digamos, buenos. Y a esta mujer, pues, resistencia al movimiento está bien. Estos ni me aplican para ellos. Crítico. 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 Hemorragia más 20. Ah, esta está buena para el bufón, güey. A ver, voy a llevar 15 más de crítico. No está mal, pero... Meter las hemorragias siempre estaría bien. 20% más de hemorragias, sí. Sí, sí, sí. A ver qué sale, güey. A ver qué sale. Vale, sus armas ya estaban, ¿verdad, también? Solo para corroborar. Sí. A ver. Volvemos a ir con este hijo de puta, güey. Aquí voy más a daño que otra cosa, eh. A ver, hay mucho sangrado. Mucho, mucho sangrado. Mata al varón. Sí. Sí. A ver, la comida no me sirve en nada. Las vendo así. Pero me pide una, me pide comida, ¿eh? Pero nada. A ver, sangre llevo dos. Vamos a dar esto por sed de sangre de este güey. Estaría bueno llevar esto, ¿eh? El horror también estaría bueno llevarlo. ¿Holy water qué te da? A ver, voy a llevar dos porque llevo dos sin ser vampiros. El veneno también, güey. Las mermas también. Bueno, a ver cómo nos va, güey. Si está... Se pone muy fea la cosa, me retiro. A ver, voy a llevar comida por el simple hecho de que no sé dónde voy a empezar. O sea, no sé si me va a dejar enfrente igual. O tengo que aventarme todo el pateo hasta allá, güey. No sería una putada eso, ¿no? A ver, lo ideal sería que me deje donde quedamos la última vez. Ok. Directo al combate, güey. Vale. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Necesito pegar uno por uno, güey. Y no encontrarme al que... A ver, nos metemos el buffo primero. Nos preparamos bien. Esto. Bueno, primero que nada, chútate una de sangre, güey. Uf. Tengo que meterle doble, creo, por... Por el ítem. Necesito sed de sangre. Uf, pero la otra también está en ansia. Nah, vamos a ir así. A ver. ¿Tenemos este? ¿Que no sea? Vale. Vamos uno por uno, eh. A ver. Esta le voy a meter sed de sangre, creo. A ver, déjame pegar nada más. Hay que irlos matando uno por uno, güey. Pegamos a este. Bien. Nos quitamos uno. Bueno. A sacar la lotería otra vez. Esto me va dando buffos, güey. Precisión, tres de crítico. Precisión y tres de crítico. ¿Hasta cuánto puedo stackearlo? No sé. Seis de crítico y doce de precisión. Vale. Vamos uno por uno. Espero que no sea este. Es que es sacarte la lotería prácticamente. Bien. Bien. Mueve. Bien, entonces. Mátalo. Buena. Sale, toca. Voy a eliminar los cadáveres, güey. A ver. ¿Hasta cuánto puedo stackear? Dieciocho de precisión. Nueve de crítico. Joder. Si es así, vamos stackeando a esta madre, güey. Sale. Toca uno, sí o sí. ¿Es este? ¿Que no sea ese? Vale, güey. Ok. Nah, meto otra vez el buffo. Doce, crítico. ¿Hasta cuánto puedo meternos? No sé. A ver, lo matamos. Y le damos, ahora sí. Ahora sí. Ya tengo curaciones. Resiste. Seguimos metiendo buffos, ¿no? Tengo doce, crítico. Tengo muy poquito daño. Tiene mucha protección, creo, ¿no? No, veintidós de evasión. Doce, crítico. No me muevas. Vale, le metió horror, ¿eh? El miedo es consumir la mente. Vale, y sangrado y de todo, ¿eh? Me voy a marcar, a ver si me deja, güey. O sea, que me pegue solo a mí, güey. No, pero pégale al que está marcado. Hermano. Sale, no, metemos esto. Uf, voy a tener que usar la transformación, sí o sí. Y meterle ira a full, güey. Ay, se me creció el juego. Uy, pensé que se me había creciado. Esto ya duele. Nueve, crítico. Voy a seguir subiendo esto, güey. Nueve, crítico. Doce, crítico. Echamos eso. Creo que me voy a curar con esta. Uf. Pega a este güey, ¿no? Me mete horror otra vez, güey. Creo que de nada sirve el marcado, güey. Porque me está pelando, güey. O sea, este güey elige al que quiera. No. Eso sí me jodió, güey. Uy, buena, papo. Uf, me tengo que mover, güey. Uf, me voy a estar curando con esta, güey. Porque me está metiendo mucho sangrado. Y también podría haber usado las pinches vendas, ¿no? Hijo de puta, güey. Mierda, güey. Lo que pega a este vato, güey. Lo que pega a este vato, güey. No. Vale. Of, pega esta cosa, ¿eh? ¿Esto qué me da? Es que no puedo usar nada aquí, güey. Vale, al fin, güey. Al fin me seleccionas. Uf, si lo hubiera hecho así con los anteriores, güey. Creo que otra cosa hubiera sido. Ya no tengo para quitar el horror. Vale, vale, vale. Mientras le pega el cruzado, todo está bien, güey. A ver, pegamos, güey. Porque paso de estar. No. Buena evasión, güey. Segundo acto, vale. Uf. Lo que voy a hacer es curarme, ¿eh? No, no puedo. Bien, papá. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vale, no puedo curarme. No puedo curarme. Que no sea este. Vale. Lo ideal es irlos matando uno a uno. No. A ver, si libero estos dos. Y este es el... El varón, vale o madre. Vale, no es. Vale, puedo pegar. No soy vampiro, así que me puedo curar esto. Aumenta, ¿qué es esto? Protección y todo, ¿no? Bien. Bien. Uf, necesito curarme, güey. Así que vamos a romper esto. Buffarnos a full. Vale, aquí es 50%. Y no puedo escoger otro más que ese. Vale, madre. El buffón tiene mucha evasión, güey. Cuando está en puertas de la muerte, pero... Digo, cuando tiene esto. A ver... Griffith. Ya, la verdad. Las paredes se閉an. Las shadows llaman una conspiración. O sea, le pega bien, pero... Uf, ya empieza a usar la sed. A ver, no puedo usar la sed cuando no tiene este. Si no me... Si no me falla la memoria. A ver, si muere el buffón, la verdad, no me... No me afecta tanto. No puedo usarla en el primero. No. Quitar esto. A la mierda que sale uno de esos, güey. Cortazo. Buena evasión. Bueno, cuando menos ya puedo curar, güey. Uf, y no sé qué tan rentable va a ser el no pegar, güey. Porque tenemos al otro güey. Pero te empieza a aventar solo ese, ¿no? Ídolo de las masas. Ay, Dios mío. A ver, para que peguen los demás, güey. Espero que no pegue el doble este, güey. Si no, estoy jodido. Y que me stunee, de paso. ¿Qué le dio? Bueno, mientras tengamos el ataque doble este, creo que está bien. ¿Qué le va a dar? O sea, mierda. Tengo buen daño, pero es demasiado, güey, para este, güey. Se mueren, stunea y todo, ¿no? No me importa mucho que se muera este, güey. El bufón. ¿Lo mata? Sí, güey. El pedo es esto, güey, que se está curando. No, 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 no puedo con este equipo. Vámonos. Vámonos, vamos. ¿Se morirá alguno? No creo, ¿eh? Vámonos. Ay, no puedo, güey. Necesito un equipo mejor. Pero ya tengo la mecánica, es lo que he necesitado. Uf, ahorita hay que ir a hacer misiones de otro tipo, güey. A ver que sí me partió la madre muy feo. Tú respondiste la palabra. Ahora, como yo, tú eres parte de este lugar. Este güey no puede. No puede nada más algo de deber esta. claustrofobia. Científico enclenque. Solo se flagelarán. No me jodas. No me jodas que solo se va a flagelar, güey. Transeto. No, necesito esto. A ver, puedo hacer cambio, ¿no? Solo no cagarla. A ver, vamos a cambiar emblemas. Por un busto. ¿Qué hacemos eso? No te digo, güey. Era acá, era acá. No allá. Era acá. Era espacios. A ver, tengo tres. No, es mucho, güey. Me pide mucho el cambio, ¿no? No, no, no. Bueno, otra cagada, güey. Cagadas everywhere. Creo que necesito subir estos de nivel bajo. O empezar a ver quién me vino. Vamos a aprovechar, creo, a la anticuaria. A este vato también, que es level 2. Pero lo vamos a ir dejando por aquí, carnalitos. A ver, ¿qué llevamos? Un horito de stream, una hora veinte. Está buenardo. Bueno, caralitos, lo dejamos por aquí. Como siempre, agradezco mucho su tiempo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!